Soy chuchilango malango y tengo cara de alburero, en las calles donde vivo tengo fama de gandalla, pero en verdad carnal me la rifro por un hielo y ante un gañan yo me la parto. Hola, yo soy Toño Canica y los quiero invitar este sábado 9 de diciembre al café Lalibélula a las 8 de la noche. Estaremos compartiendo escenario Joan Sibila con su rock suavecito y poético y Toño Canica con su sabrosa revoltura y sus canciones en alegre rebeldía. Si, nos esperamos ahí en el café Lalibélula, la dirección, aquí la van a encontrar, aquí mismo, aquí abajo o aquí arriba, ahí aparecerá, enfrentito del metro Villa de Cortés, muy fácil dar, nos esperamos, va a ser una noche de poca, de poca, de poca. Nos vemos.